Muy buenas y bienvenidos al canal Christian11165 Y como veis en pantalla estamos en el FIFA 16, la demo Y vamos a jugar un partido con las selecciones femeninas Por primera vez vamos a jugar con un equipo de fútbol de chicas Y vamos a coger la Alemania contra Estados Unidos Yo voy a coger Alemania Si, vamos a coger Alemania y... No, porque no, vamos a coger Estados Unidos Contra Alemania, venga A ver, me gusta la azul Y esta la roja y Alemania la blanca Perfecto, ahí tenemos a dos chicas, no sé quién son Bueno, vamos a ajustes del juego Vamos a cambiar ya directamente la cámara Antes de nada Así ponemos, esto era 5, 12, 10, 10, 10 Si no me equivoco Y ajuste de mando ya está Así que vamos al partido Si veo que la cámara no es, pues la quito A ver, esto no lo vamos a tocar ¿Quién es esta? Sauerbrun A ver, vamos a ver Si tengo bien puesto Las cámaras Que las tengo yo por aquí preparadas en un papel Por si no era la que toca Esperaos un momento Si no es mucha molestia Que no lo encuentro Así que como no lo encuentro lo vamos a dejar Vale, a ver, que pase rapidito Nada, nada Pues no No lo encuentro Así que vamos a dejar Como me lo he dejado Que ya está Vale, cierro el cajón Y comenzamos el partido Vamos a ver la introducción Que me apetece verlo La introducción de las chicas Femenino La verdad es que tenía ganas de probarlo Ya sabía que eran De mujeres Y me apetecía, me apetecía probarle La selección femenina Mejor el España Por supuesto Cuando Cuando esté el juego Venga, ahí salen Ahí salen todas Perfecto Vale A ver que Eso, a ver que las veamos Ahí tenemos a las mujeres A las selecciones femeninas En el FIFA 16 Como estáis viendo El FIFA 16 El campo es Bastante bonito Me gusta Ah, con himnos y todo Vamos a quitar el himno Porque si no Morgan Es guapeta Rapione no Bueno Vamos allá Vale, antes que nada Vamos a quitar también Esto Esto ocultar Vamos a desactivar A ver la cámara Eh Hostia, como van las chicas Van ya a tope Creo que va un poco Demasiado Demasiado largo Bueno, no lo sé Bueno, bueno como van Bueno como van las chicas Esto Van a tope Madre mía Madre mía Alemania Que nos va a meter al pulpo Uh, uh Que pase Se le va Venga, sacamos Muy bien Es la vuelta Está solo ahí Que flojo el pase Que flojito Yo estaba pensando Como será el manejo Con las mujeres Si será raro Si será diferente Al de los chicos Y los movimientos Si que os parecen Un poco diferentes Al de los chicos Ahora falta ver La dificultad Como es A ver, a ver Que se meten Hasta dentro del área Vale, bien Venga, hay que salir aquí Venga Morgan Bien Mira Morgan otra vez Vamos Morgan Esta es Y gol Que buena Golazo de Como se llama Que no me acuerdo O algo así No lo sé No sé como se llama Pero buena, buena Muy buena Marcamos Le empezamos Le empezamos ganando Si señor Muy bien Me he equivocado Vale Pues 1-0 One batch ¿Ves? Algo de no sé qué Batch era Venga Vamos a por el segundo Ya hemos marcado El primero Ay Casi la robamos Cuidado Que van tocando Bien 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 robando Ya Ya la hemos quedado Tiene Tiene Schmidt Schmidt Eh Falta Falta Hombre Y yo creo que tarjeta Eso es Árbitro Tarjeta Para Bianca Vale Despacito No hay prisa Vamos ganando Bien Oh que buena Oh que buena Para hit 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 Atención Que golazo Que golazo Acabo de marcar Que golazo Acabo de marcar La hit Esta Como se llame Madre mía Impresionante Ya Lo que hay que ver No solo los hombres Pueden marcar golazo Las mujeres también Vaya golazo Que acaba de marcar Hit De Estados Unidos La portera No se ha dado ni cuenta Es que me da raro decir La portera La costumbre Que chufo Madre mía Ni se ha enterado La portera Y desde fuera del área Eh Golazo De los buenos Vamos a dejar Todas las repeticiones La gente está de pie Diciendo Dios mío Como entre Y para adentro Ahí está Muy bien Hit Y Morgan Vale Pues vamos 2-0 Este ya me gusta más Se le va Bien 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 Alemania está tocada Alemania está Tocada Vale No era para No era para esa Pero no ha pasado Bien Bien Robando Venga A correr Vamos Vamos Rapione Vamos Rapione Que buena Que mal En verdad No tiene que haber hecho eso Lo que pasa es que La costumbre Y digo Pues voy a hacerlo así Robamos Lo robamos No Cuidado Bien Bien Que buena Tacón No es fuera de juego Si que es Si que era fuera de juego Porque he visto el banderín Levantado Es fuera de juego De Morgan Venga Que saquen ya Queme Para Shashik O como se pronuncie Vale Vale Tiene el pie torcido Y se va el balón fuera Y vamos a sacar Vamos a pasársela Ahí está la portera Solo También es muy conocida Vale Morgan No 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 quiero seguir la jugada La de nuestro equipo De la banda izquierda Y por eso El pase no ha salido bien Venga Tiene Pop Bien 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 Final 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 de la primera parte 2 a 0 Y Y nada Dos tiros Dos goles Ah pues También ha sido muy justo ¿No? Hay que tirar más ¿Eh? Hay que tirar más No podemos tener Dos tiros Solo Dos goles Yo quiero que haya Más oportunidades En el partido Por ejemplo Desde aquí Atención ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué chufo! ¡Madre mía! Estoy marcando Más golazos Que 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 Con Los equipos de hombres ¿Eh? Vaya Chufo Acaba de marcar Madre mía Impresionante El equipo Estados Unidos Femenino De nuevo Chufo Marca ¿Eh? Vaya Pepinazo Que acaba de pegar Y la portera Que no se ha vuelto a enterar Y Hemos marcado otro Pues ya van tres De Holiday Otro golazo De Holiday Sí señor Espérate que vamos a por otro Espérate que vamos a por otro Vamos a Oh que flojita Que flojita ¡Fuera! Uy Uy si marca Uy si marcamos otro Vale que no sabe que hacer No sabe que hacer Está cagada Ah no hay nadie ahí Muy buena Morgan Pero no No había nadie Bien robando Bien robando Ay que No era Buah falta no Para el portero No era para esa No era para esa Esa jugadora Bueno bueno Los controles de las mujeres Se le van un poquito No se si es por realismo O Yo que se Espera que es el momento que llega Morgan 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 Y Morgan va a marcar Y Morgan marca 4-0 Madre mía Morgan Que ves al suelo Dio de escupitajos Y acaba de marcar Morgan Otro más Se va de la portera Que la portera no se que hace Que no hace Nada Otra vez que doy el pause La costumbre Bueno pues 4-0 eh 4-0 con las mujeres Va a ser el amistoso Que mejor se me ha dado Con el equipo femenino Y no con los equipos Masculinos Vale vamos a ver No tiene Alemania Que buena Venga one batch No me he equivocado No no es buena Es buena Ah que pena Falta no Falta A favor de Alemania No No Alemania es mía Vale vamos a ver Quien puede tirar las faltas Hostia One batch Pero ya Vamos a ver one batch Vamos a ver one batch Lanzamiento de falta Uy Si llega a marcar Uy si llega a marcar One batch Otro golazo A ver aquí De cabeza Uff A ver desde aquí Y gol Y otro más Otro golazo Desde fuera al área De Estados Unidos Que el portero ni la ha olido La portera Perdón Madre mía Madre mía 5-0 No me esperaba yo Que la selección femenina Iba a ser Incluso hasta mejor Que los hombres Mirad Yo creo que ahí la portera Se ha quedado diciendo Hostia no veo nada Porque se ha metido Entre dos jugadoras Y Y eso ha sido Si no Pues nada Juego otra vez Que obsesión Tengo con el pause Del pro De jugar tanto la demo ahora Pues nada 5-0 Y ya queda partido Se me ha lesionado Una de mi equipo Ah pero que ellos no han tirado Una puerta creo Cuidado Vale Vamos a hacer cambio Antes de que nada Vamos a ver Quien es la que se ha lesionado Que ya no me acuerdo Esta Ah pues Esta es bastante guapeta Krieger No lo sé Vale Esto es Vale Vamos a ver Un LD No tenemos Pues bien No tenemos Pues hay que poner alguna Si o si Vamos a poner Esta mismo La rampa Vale Vale Ha arreglado Vale Mira esta solo por ahí Ah vale Es la lesionada Es la lesionada La que estaba sola Le voy a pegar desde aquí A ver que tal Uff Madre mía Si hija Esperate el momento que llega Morgan 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 a la derecha Morgan al centro Puede rematar A ver ahora Tampoco las manos De la portera Angerer A ver A ver si llegamos Nosotros No Vale Ya tiene Alemania Marozan Mitag Sashik Nombre Nombres raros En Alemania Ese Sashik Es una masa Si o que se Otro Otro país Venga Vamos a ver El balón No sale fuera Uy Casi Podría haber marcado El primer gol Para Alemania Pero no Vale Sacamos Ya que estamos aquí Pues que toque balona nueva Para que no se quede Sin tocar balona Y le tenemos Rampone Uy Rampone Venga Nadie por aquí Nada Nada Bien Rampone Para hit Otra vez Que el pase Donde no quiero Y cuidado La contra Que buena Que buena Madre mía Morgan Oh que buena Para No me acuerdo Mucha más One batch La para Y el rebote Para adentro Buah que golazo Que golazo De Morgan Que golazo De Morgan Que empieza a bailar A la sola Toma y toma Golazo De Morgan Bueno golazo A ver Está ahí delante De la portería Pero ese Larguero Siempre me gustan a mi Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Si señor Y va el sexto Va el sexto Y esto estará a punto De acabarse ya Y final Final del partido Pues nada Palizón 6-0 Y buenas sensaciones Con el equipo femenino Me imagino Que cuando juguemos online También tendría que estar Bastante guapo Y si se puede jugar También cooperativo Con el femenino Pues también Mejor que mejor Así que espero que os haya gustado Este vídeo Como siempre Like, comentar Compartir mis vídeos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!